Mi hermana Mélida, de abogada, en casa hay una epidemia de abogados. Yo tengo dos hermanas abogadas, la otra abogada también, pero doctora en Derecho, casadas las tres con tres abogados. Y papá era abogado, así que ya eso era una epidemia de abogados. Había un ingeniero, un arquitecto, y yo de músico. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando una vez en la entrega del Huaycaipuro de Oro, uno de los famosos trofeos que se entregan anualmente en Caracas a los más consagrados artistas, el animador, el maestro de ceremonia, irrumpe indicando que el maestro Villo iba a cantar. Para mí fue una gran sorpresa, yo no sabía que en Venezuela el maestro Villo canta, él no acostumbra hacerlo mucho. Y después, con el correr de los años, hice una entrevista y el maestro Villo cantó para una entrevista de radio. Hoy le he rogado al maestro Villo que nos regale una serie de fragmentos de esas famosas composiciones. ¿Y el por qué se le ha denominado el cantor de Caracas, maestro Villo? Cuando yo llegué a Caracas, Caracas apenas tenía doscientos ochenta y pico mil habitantes. Ya Caracas va pasando de los cuatro millones de habitantes. Desde luego, con muchísimas cosas más. Antes tenía muchas menos. Pero a esas menos se le podía cantar con más facilidad que a las tantas de ahora. Y yo canté mucho en aquella ocasión canciones que todavía la gente recuerda y quiere mucho. En el sesenta, por ejemplo, recuerdo que compuse uno, que si no habla de Caracas, pues caló hondamente allá en Caracas. Casi siempre son pasajitos, un tres por cuatro, que es lo que la gente hace allá como canción popular venezolana. Hay una que se llama... Estoy contento. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy saltando como el río, como el viento, como el colibrí que besa la flor por la mañana. Como parolaza que deja su canto en la sabana. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy saltando como el río, como el viento. Me pongo a bailar, no puedo explicar qué es lo que siento. Que reviento con las ganas de cantar. Esa es una cancioncita que se hizo muy popular allá. Porque, claro, tal vez sea muy impersonal. Y no hay un día que alguien no se sienta así, tan contento, que no le provoque cantar. Las otras son canciones, también hechas muchas de ellas, Caracas. Por ejemplo, le hice una Caracas, que se llama Canto a Caracas. Como la canto con mucha frecuencia, no me sé bien los tonos, no me voy a quedar bien. Ni creo que soy el día que mejor canto. Nunca canto bien. Para cantarte a ti, mi caracas, para cantarte a ti, puya larpa, todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti, mi garganta, recogió a un ruiseñor. Para cantarte a ti, mi caracas, he pedido al poeta, que le ponga su verbo a mis versos, mis versos, toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi caracas, que mientras diga no podré olvidar sus ceros, sus tellos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores, de calipal. Y es que yo quiero tanto a mi caracas, que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Eso se llama canto a caracas, hizo mucha afortuna, le gusta mucho a la gente, son de las cancioncitas que siempre piden y cantan por la radio. Cuando se trata de recordar y de identificarse un poquito más con caracas, yo vivo constantemente identificado con caracas, en cada esquina, en cada amanecer, en cada anochecer, en cada acontecer. Yo estoy ya en el inventario de Caracas. Ya en Caracas se puede decir que hay un reloj público, una plaza, una escoba, un reloj roto, billo. En todas las cosas que hay en Caracas ya yo estoy metido en la lista. Que sí que soy un caraqueño histórico ya. Ahora, un caraqueño diríamos que es lógico, tal vez no sea muy lógica la palabra, pero sí soy un caraqueño lógico, porque no se comprende que exista Caracas sin mí y yo no entiendo cómo puedo existir yo sin Caracas. Esto de cantar es un compromiso, porque yo soy el primero que quiero hacerlo bien. Pero me dijeron que hay una cancioncita mía que yo compuse, que está muy moda aquí. Tal vez esas canciones mías sentimentales, que se llama Cuando estemos viejos. Es una de esas canciones que son como una especie de improntos. Cuando estemos viejos, venía yo a tocar un baile de una ciudad de Baquisimeto y como yo venía manejando, se me ocurría la canción y tenía que pararme cada rato a escribir. Hasta que por fin lo que hice fue que pasé la noche en un motel, para no correr el riesgo de un choque o alguna cosa, y lo escribí todo. Y esa misma noche, ya cuando llegué a Caracas por la mañana, ya había compuesto la canción. Llamé a Felipe Pirela esa tarde o al otro día, se la enseñé, le gustó mucho, la instrumenté, y como a la semana ya la había grabado. La canción se hizo muy popular, y me alegra muchísimo al llegar aquí y saber que aquí la cantan también. Qué bueno, qué bueno que la canten. Déjenme buscar los tonos. Tal vez esté muy harta, pero ahí quedó que esté bien. Cuando pase el tiempo, y te pongas vieja, la mujer más linda, tendrás tú que ser. Cuando pase el tiempo, y mi voz se apague, El sol y la luna, cuando estemos viejos, dulce novia mía. Tu cabeza blanca, tu cabeza blanca, tendrá en cada cana una bendición. Y tu mano suave temblará en mi frente, como en otros tiempos temblará en mi frente. Y mi boca mustia, cansada de besos, Te hablará de amor, cuando estemos viejos, No hará falta el cielo, Pues el sol y la luna, pues tus ojos lindos, El sol y la luna, para mí serán. Y por eso quiero, dulce novia mía, Que los años pasen, y llegar a viejos, Para amarnos más.